En Teleempresas presenta Digitalizados, Millaray, Humberto y Juan Pablo. Junto al equipo en Teleempresas tiene una misión, digitalizar a los emprendedores de Chile. En cada capítulo iremos en ayuda de empresas que están en problemas por seguir funcionando sin entrar a la nueva era. Mi nombre es Antonia Reyes, soy médico veterinario, tengo 28 años y soy gerente general trainee de Huevos de la Castellana. La Castellana se creó el año 2018, cuando yo egresé de la carrera de veterinaria y ahí quise incorporar nueva tecnología a la avícola y aportar también en el bienestar animal. La Castellana se dedica a producir huevos de gallina libre, 100% libre de jaula. Estamos abastecidos en un 100% con energía solar y actualmente distribuimos huevos desde La Serena hasta Siloé. La misión de La Castellana es aportar a un mundo mejor, a un mundo más sustentable y obviamente el objetivo es siempre el bienestar animal. Los desafíos que tenemos como La Castellana es obviamente seguir creciendo y seguir llegando a más clientes que todavía no están tan seguros de adoptar por un producto que sea pro-bienestar animal. Y por lo tanto, nuestro desafío es llegar a esas personas para que conozcan nuestro producto y se convenzan de probar un producto nuevo. Las principales dificultades digitales que tenemos actualmente es procesar toda la información que tenemos, que es mucha. Todo eso actualmente nosotros lo escribimos manualmente y luego se digita en planillas Excel. Y esto toma una cantidad enorme de tiempo y aparte, poder analizar esos datos es muy, muy difícil. Y otro problema que tenemos actualmente en la avícola es la parte de recursos humanos. Actualmente llevamos todo manual, todo en carpeta y para el colaborador es súper difícil poder acceder a toda esa información. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Bien, gusto de conocerlo. ¿Cuál es su nombre? Alexis. ¿Usted conoce a Antonia Reyes? Sí, por supuesto. ¿Y usted me podría llevar donde la Antonia o no? Ya, vamos. ¿Sí? Si no quiere cargarse, no es donde andamos. Ya, vamos, 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 don Alexis. Espéreme, pues don Alexis. Ahí. ¡Ya, don Alexis! ¡Vamos! ¿Anto? J.P. ¡Eh, eh, eh, el fin! Por fin nos conocemos. ¿Cómo estás ahí? Bien, ¿y tú? Bien, ahí don Alexis me trajo acá. ¿Dónde estamos? Mira, estamos acá en el pabellón de la castellana con las gallinas adentro que te están esperando. Aquí están todas las gallinas. Sí, bueno, acá es donde pasa la magia. Acá es donde tenemos nuestras castellanas que se crían en un ambiente 100% libre de jaula. Al final es como un parque de diversiones para la gallina. O sea, tiene todos los elementos justamente para que sean efectivamente gallinas libres, como se les llama, ¿no? Oye, y veo algunos huevos también por ahí. Esos huevos, ¿cómo llegaron ahí? Mira, la gallina pone en el ponedero que tenemos y este es un ponedero automático que al final el huevo se va directamente al placking. El ponedero está aquí mismo, ¿no? Sí, sí, exactamente. Y esto es bueno porque nosotros así podemos asegurar la trazabilidad del huevo. ¡Oh, yo nunca he tomado una gallina! ¡Uy, son tranquilitas! Sí. ¡Son súper tranquilas! Son súper mansitas, porque están acostumbrados al final al contacto humano. De verdad, cuesta mucho tomar una gallina porque se arrancan, corren. ¡Ay, escucha mi máquina, escucha mi máquina! Y a vos también. No se me van a tirar encima, ¿cierto? No, no. Permiso, niñas. Ahora te van a empezar a picotear los pies. Mira cómo picote esa. Mira, mira cómo no. No, no, no. Oye, atrevida. Hace tiempo que no veía un hombre. Por eso, es pura mujer acá. Una mujer aquí, pura mujer. Mira, mira cómo me están picoteando. ¡No, me están picoteando todas! Dejen de seguirme. Oye, Antonia, ¿y esta idea la traen de algún lugar? En Europa y en Estados Unidos, que al final son pioneros en bienestar animal. Ellos usan el sistema aviario de multiniveles. Ya. Entonces, nosotros al final quisimos como heredar todas las experiencias que ellos ya tienen y traerla acá a Chile. ¿Cómo se le enseña una gallina? Cuando las gallinas, las pollitas se van a acostar, lo que uno tiene que hacer es apagar la luz, que se demore en apagar, entonces la pollita como que va sabiendo que es hora de acostarse. Cuando pasa eso, las gallinas se van a su casa y nosotros levantamos las pollitas que no alcanzaron a subirse. Y así las vamos entrenando. ¿Y aquí quién está? Mira, acá está Magdalena Bascuñán, nuestra encargada de desarrollo sostenible. Hola Magda, ¿cómo estás? Cuéntame un poquito cuál es la idea, para qué sirve todo esto. Todos los huevos que se producen con la castellana son en base a energía solar. Todo el maíz que se consume en la castellana se produce acá. Y eso, ¿qué permite? Que nosotros no traigamos maíz de afuera, por lo tanto yo no contamino. Y además, como ustedes ven, el guano que produce la gallina para nosotros es oro puro, porque yo lo aplico a la tierra y con eso logro usar un quinto desfertilizante que ocupa cualquier otro productor de maíz. Ahora nos encontramos en el packing de la avícola, donde procesamos todos los huevos. Hola, ¿cómo estás? Ya Antonia, vamos para allá. Vamos para allá. Todo lo que llega a la castellana pasa por acá y luego pasa por ese sector que se llama logoscopio, donde se mira el huevo a través de una luz especial para ver si es que tiene alguna fisura, está roto, etc. Y eso se elimina. El rol de Antonia en la castellana es bien intenso día a día, porque ella está en la oficina, ve el empaque, ve los huevos, ve a la gallina, anda de un lado a otro. Y eso es súper complejo también para ella. Y si necesita algo urgente, tiene que volver a la oficina para poder verlo a través del propio computador, tiene que tratar de tener todo en línea en caso de cualquier emergencia. Yo te diría que es un rol bastante intenso el que ella vive cada segundo y cada día. Acá te presento a Carolina, nuestra empacadora estrella. ¿Cómo está Carolina? Bien, ¿y cómo está la chiquilla? ¿Y este huevo tan grande? Sí. ¿Y este huevo tan chico? Sí, mira, este es el huevo jumbo. ¿Este es el huevo jumbo? Sí, que lo ponen las gallinas más pesadas, las más gordas, ponen ese huevo. ¿Y esto tiene dos yemas? Generalmente tiene dos yemas. Oye, ¿y cómo se empaca, amiga? Agarramos tres bandejas y le echamos para que tenga como más presión y más fuerza. De tres bandejitas. O de dos si es que le... No, si estoy bien. No me cae el brazo. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí ve. Ahí está. Siempre tiene que quedar el calibre del huevo. Y usted lo tapó. Ahí está. ¿Ves? Será fácil, ya. Se fue el huevo, chiquilla. ¿Qué ticket? Es que nosotros a cada caja le ponemos un sticker. Y en este caso este es mío. Agarre el huevo. ¿Dónde está la caja? Acá está. ¿Dónde está? Pero mire, pues ves que se me va la caja con el huevo, pues. Pero mire, pues aquí, 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 aquí. Ya, aquí lo voy a pegar el sticker. ¿Y a dónde se pega? Ahí. Ahí está. Eso es. Ahora sí, vos. Mirá, acá nos encontramos con Vivi, que ella es nuestra encargada de calidad. ¿Cómo está, Viviana? Muy bien. ¿Cómo se hace el control de calidad de un huevo? Nuestra yema es bastante anaranjada gracias al maíz que nosotros le damos a las gallinas. Entonces, como es tan importante ese proceso para nosotros, medimos todos los días la coloración. Ya, por ejemplo, este. A ver, ¿cuánto pesa este? Tiene un peso de 100. Y sacamos el jimiter. ¡Oh, mira, salió cremeo! ¿Y qué es eso? Le colocamos encima un medidor de color. Ahí escanea. Y ese, por ejemplo, tiene 12. ¿Y cuánto tiene que tener? De 12 a 15. Tengo una planilla de control de calidad. ¿Ya? Que se revisa y da los porcentajes. Llevo peso de la castellana, el peso de colímo color diario. ¿Cuánto pesa este acumula en el día? En el día son como 20, 25 planillas. El trabajo de producción diario está en papel. Claro, aquí hay un trabajo importante. A ella se le pierde una planilla del control de calidad del producto o del ingreso de una persona. Es un problema para acá para la empresa. Es gravísimo, es gravísimo. Se pierde y hasta ahí nomás llega. Cuando estuve trabajando y viviendo los problemas que a diario vive la avícola, la castellana, sabía que tenían que urgentemente hacer algo y digitalizarse en la ruta. Acá estamos en el proceso de carga del camión, donde todo termina. Aquí cualquier huevo, ¿ah? Harta fuerza. Cuidado, cuidado, ahí voy. Estaba a punto de contratarte ya. Tranquila, mira. Acá está el libro con el informe del día. Estos son los datos productivos. ¿Qué es lo que son los datos productivos? La temperatura, el agua, el alimento, la mortalidad. Bueno, en la castellana vi varios problemas. Primero que todo lo anotaban en un cuaderno, en hojas que estaban también sueltas. Y es una producción bastante grande e importante. Entonces cualquier cosa o cualquier papel que se perdiera también pierde la información de cada uno de los días de la producción, de la cantidad de gallina y de los huevos. Yo me voy a ir a Santiago a juntarme con el grupo de asesores de expertos de Entel para que así tú, junto a ellos, logren una solución con respecto a este tema que está pasando aquí en la castellana. ¿Te parece? Urgente, lo necesitamos. ¿Verdad, don Ramón? Sí, por supuesto. Esto se pierde, don Ramón, y se pierde la vida. Exacto. Se pierde la vida, ¿cierto, Anto? Así que esto en sus manos. Y, don Ramón, ayúdeme, por fa, a guardar esto. ¡Chau, Antonia! Bueno, vengo saliendo de la castellana luego de un día intenso junto a Antonia a conocer las gallinas, todo el proceso productivo que hay acá. Lo que sí más me llamó la atención es que pese a toda la tecnología que hay, todo el proceso de digitalización del peso de los huevos, del trabajo de producción diario, está en papel. Así que ahora me voy a Santiago para reunirme con el grupo de asesores expertos para que así juntos puedan darle una solución urgente a este problema que tiene la castellana. Cuando JP me hizo dar cuenta de todos los procesos manuales que nosotros llevamos actualmente, me di cuenta de que esto es una oportunidad de mejora. Necesitamos digitalizar todos los procesos de la castellana para poder seguir vigente en el mercado. Ellos son Monserrat Lecaros, Daniela Lorca e Inti Núñez, nuestros expertos que con su conocimiento ayudarán a los emprendedores que ellos mismos encuentren las soluciones a sus problemas y digitalizarse con Entel Empresas. Equipo, ¿cómo estamos? ¡Oh, sí, bien! Muy bien, ¿estamos bien o no? Estamos con la energía, eso me gustó. Porque tenemos un nuevo caso, la avícola La Castellana. Pongan atención porque Antonia nos tiene un mensaje, miren. Hola, soy Antonia Reyes de Huevo La Castellana y necesitamos de su ayuda para poder digitalizarnos. Así es, Antonia necesita ayuda para poder digitalizarse. Mi querido Inti. Muchas empresas tienen este problema de no tener su información en línea. Son altamente complejas y es muy relevante que aprendan a través de esa información. ¿Monser? Uf, la verdad que no tener un control de la información es casi que trabajar a oscuras. Y es urgente, por lo mismo, que este emprendimiento se digitalice para que pueda revertir esta situación. Y hay cómo revertirlo. En la nueva plataforma de Entel Empresas para digitalizarse, hay un montón de opciones para resolver este tipo de problemas. Mira, qué bueno eso, Inti, ¿eh? Sí, mira, básicamente hay dos herramientas. Una que es llevar mucha información en línea y Huevo La Castellana lo tiene que hacer de una vez, dejar todo el papeleo. Y seguramente también es una empresa con hartos recursos humanos y debemos saber quién está la asistencia digital y tener un buen elemento de personal. Entel puede solucionar los problemas que aquejan a la castellana. Y la gran pregunta, ¿quién de ustedes puede orientar a Antonia en su proceso de digitalización? A mí me gusta eso, ordenar información. Eso me gustó, me parece muy bien, Inti. Estamos acá en San Carlos, vengo a Vícola La Castellana a conocer a Antonia JP en la reunión de asesores. Ya nos contó de los problemas de digitalización que tienen, así que vengo a mirarlo en terreno. Bueno, nosotros tenemos hartas expectativas con la visita del experto de Entel para que nos ayude a digitalizar todos nuestros procesos y para que, pucha, ojalá llegue el momento en que podamos todos los papeles que tenemos actualmente botarlos a la basura, quemarlos, poder analizar los datos de manera oportuna, de manera eficiente y así poder tomar decisiones antes de que se genere algún problema mayor. ¡Guau! ¿Tú eres Antonia? ¿Tú eres Inti? Sí, yo soy Inti. ¿Qué tal, cómo estás? Bien, soy el asesor experto de Entel y justo me recibes con un archivador en la mano. Sí, estamos pasando la producción diaria. ¿Y cuántos huevos al día son, más o menos? Aproximadamente 300.000. 300.000 huevos al día pasados a planillas. ¿Y este es un Excel? Sí. ¿Y si se le filtra a alguien y le toca el Excel? Se desconfigura todo. Fantástico todo lo que hacen. Es una empresa con números tremendos, pero es análoga. ¿Tienen una reunión para analizar el mes? En teoría... En teoría. Información valiosa que termina en papel y no se aprovecha. Ahí tenemos todas las carpetas de los distintos datos que se pasan diariamente. Esto es imposible. Hoy día las empresas donde más valor tienen es en los datos, en el aprendizaje. Pero tenerlo de esta forma es un desastre, ¿no? Nos restó un poquito porque tenemos bastantes documentos y al final él no podía creer que con el nivel de empresa que somos, con el nivel de tecnología que tenemos, todavía tengamos todo en papel. Esto es Glosario en Teleempresas. En la castellana o cualquier empresa, para digitalizarse, siempre es necesario un backup, es decir, una copia de seguridad de uno o más archivos informáticos, que se realiza a través de una nube virtual para prevenir posibles pérdidas de información. Esto fue Glosario en Teleempresas. Veamos cómo es tu administración. Mira, principalmente el área de recursos humanos, tenemos dos temas. Uno, la parte de la información del personal. Tenemos 101 carpetas aproximadamente donde están los contratos, liquidaciones, vacaciones, etc. Y también tenemos la parte de asistencia y de turno. Y esto después, a final de mes, se tiene que ingresar a una planilla. Ah, ya. Y ahí esto se envía al encargador de recursos humanos. Ya. El libro no sirve, ¿sí? Entendido. Vamos a buscar juntos una solución que realmente le dé respaldo a tu empresa y que le sirva para estar seguro de que este no es un flanco para ti. ¿Ya? Perfecto. El rol de Antonia es vital. Es ella la que coordina, la que mueve la información, la que pasa de un lado a otro y lo hace increíblemente bien. Pero en una empresa moderna, esto no puede pasar. Porque si a Antonia le pasa algo, a la empresa le pasa mucho. Por eso es que tenemos que pasar parte de este rol de liderazgo a las plataformas digitales. Sobre todo a la información. Ya, abrimos la página. Está bueno. Mirá. Recursos humanos digital. Información en línea en un solo lugar, que es lo que tú necesitas. Es tener todo en un dato y respaldado y concentrado que está en un programa que nadie te lo va a corromper y por lo tanto tus datos son confiables. Estos libros los vamos a llevar allá. En general estos programas hay que cargarlos con la información. Ya. Entonces ahí tenemos un primer programa. Formularios. Ese me gusta a mí. Y entonces te van a servir para tomar los datos de producción, intermedio, donde tú necesites los datos y que la gente los tome en los teléfonos y después transmitírtelos. Por lo tanto te voy a dar las tareas, diseñar los formularios para puntos de producción que para ti son importantes, elegir una cantidad de gente que te reporte, unos cuatro o cinco, y luego hacerle la capacitación y la inducción. Perfecto. Y en el caso del tema de recursos humanos, te vamos a contactar con los facilitadores de esto. Seguramente es una cosa más compleja. Tienes que entrar en la tarea de empezar a adecuarte a este sistema digital. Acabamos de recomendarle dos herramientas digitales que son fantásticas para esta empresa, tanto en la capa de recursos humanos como en la producción, los formularios, pero ahora depende de ella hacer el cambio que la empresa requiere. Digitalizarse. La visita de INTI estuvo bastante buena. Fue bien dura y realista, así que ahora nos queda una ardua tarea, pero estamos muy motivados para poder digitalizar todos los procesos ya que esto va a hacer que la empresa crezca enormemente. Antonia y sus compañeros están viviendo definitivamente un proceso de cambio que modificará su forma de trabajar para siempre. Hola, tú eres mi asesor de Talana. Hola Antonia, así es. ¿Qué es lo que necesitamos primero para poder comenzar? Que tú tienes dos archivos de información inicial, los cuales corresponden a la información de la empresa y la información de los trabajadores. La idea es que tú puedas llenar estos archivos, yo te los voy a enviar y luego yo me encargo de subir toda esta información a Talana y condensarla dentro de la base de datos. Oye Mario, muchas gracias, te pasaste. Buenísimo Antonia. Bastián, te cuento. Desde ahora vamos a empezar a trabajar con Talana, que es un software de gestión de personas, así que ahora te dejo como tarea tener que ingresar la información de las 101 personas que trabajan con nosotros en la plataforma. No, perfecto, yo me encargo. El trabajo para ingresar todos los datos en la aplicación de Talana la verdad fue bastante ardo, pero una vez ya todo implementado la verdad fue espectacular. Las herramientas de Entel que instalamos en Huevos La Castellana son dos. Uno, todo el sistema de recursos humanos de Talana que le da seguridad a la información de los recursos humanos uno a uno. La segunda herramienta, los formularios digitales. Es mucha información y los formularios son capaces de consumir esta información y además procesarla. La administración es una disciplina que ya los sumerios y los egipcios valoraban, por ejemplo, para construir las pirámides. Con la expansión de los números árabes y la contabilidad a la luz del Renacimiento, la administración crece. Se consolida en el siglo XIX para ser una disciplina fundamental durante el siglo XX y hoy, a través de diversas herramientas digitales, la administración es clave para el comercio global en el que vivimos. Ya el chiquillo, les vengo a mostrar acá el formulario junto con Andy que los dos estuvimos viendo junto con los asesores de Entel que tienen que empezar a ingresar toda la información de las planillas que tenemos actualmente que son muchas que ustedes ya saben solamente en el celular. Acá están los ítems principales que siempre ingresamos que el consumo de alimento, agua, mortalidad. Una vez que termina la operación usted le ponen enviar, digamos, y vamos a recibir esa información inmediatamente. Se ve bien. Perfecto. Para mí en lo personal va a ser mucho más fácil ante el hecho de andar escribiendo y a veces está haciendo otra cosa a uno, le quita tiempo. Entonces, esto va a ser mucho más fácil para nosotros. Es motivante ver cómo en la castellana se esfuerzan con el objetivo de digitalizarse para poder mejorar en su trabajo. Uno podría pensar que trabajar en el campo no requiere digitalizarse, pero vemos que es todo lo contrario. Vamos a ver lo que ha pasado con ellos este último tiempo. ¿Cuántos kilos ha descargado de maíz? Más o menos unos 500 kilos. Unos 500 kilos. J.P., ¿cómo estáis? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo está, maestro? Bien, que esté. Bien, volví. Volví a Santiago, me reuní ahí con los asesores expertos, estuvimos conversando, supe que Inti vino también a dejarte algunas tareas. ¿Cómo estuvo ese proceso? Hemos estado avanzando junto al equipo que se ha ido acá integrando con la tecnología, pero lo hemos hecho bastante bien y hemos avanzado alto. Hola, ¿cómo está? Vale, ¿cómo ha sido esto? Es como que se optimiza más en este tema de los tiempos, de la calidad, esto todo va y se manda como a una nube, así que estamos todos súper contentos, además que es todo más rápido. Finalmente, el registro queda en imagen y también el registro ahí en la aplicación de cuánto es lo que pesa el huevo. ¿Costó un poco al principio el que se acostumbraba? El tema de usar el teléfono, la tecnología, obviamente al principio asustó un poco, pero después ya en un par de días ya se maneja completamente. ¿Cómo está? Ahí lo veo con el teléfono en la mano. Exactamente, estamos ahora utilizando el programa digital para llegar directamente a la señorita Antonia para nosotros no andar con los libros siempre. Ah, o sea, aquí también es un cambio. Sí, acá todo se digitalizó. Esto me ha ayudado muchísimo ya que antes yo pasaba toda una tarde pasando los datos y ahora como esto va directamente a la planilla que yo necesito no tengo que hacer esa piega. Inti me dejó un datito importante porque cuando vino lo que también le llamó la atención era el tema de los recursos humanos. Bueno, eso cómo va y si podemos ir a la oficina ahí a verlo en terreno ¿te parece? Y como vayamos a verlo allá en terreno va bastante bien pero te lo queremos mostrar. La castellana cambió rotundamente una vez que fue nuestro programa principalmente porque a través del celular ellos tenían toda la información ya no era necesario estar con un lápiz y un papel anotando cada uno de los datos de los huevos o de las gallinas todo ya estaba en línea y eso lo ayuda a ella a seguir digitalizándose y a tener todo en el momento justo y preciso y no perder el tiempo. Anto, ya estamos acá en la oficina y para ver todo el tema de recursos humanos ¿cómo ha sido ese proceso? La mayor tarea fue pasar toda esta información que nosotros tenemos un montón de estas carpetas donde están todos nuestros colaboradores pero ahora realmente tenemos toda la información concentrada solamente en esta plataforma de Talana y es espectacular. Qué bueno que Inti también te ayudó muchísimo y juntos pudieron digitalizar prácticamente aquí la compañía o sea verte aquí con Talana con la información de todos los trabajadores ver allá en donde están las gallinas también con Don Ramón que tiene todo al día en su teléfono también a la hora de ver el tema de los huevos del análisis de los huevos también está todo sumamente digitalizado está todo guardado y lo mejor de todo es que esto no más a la basura no más un aplauso un aplauso para ustedes porque son un tremendo tremendo equipo aplausos chiquillos para ustedes porque de verdad hoy día la castellana además tiene la posibilidad de estar en vanguardia en cuanto a la tecnología muchas gracias a usted gracias a Inti y tenemos a alguien súper especial que se quiere despedir de ti ¿en serio? no no esta fue la que me picó miren que cosa más rica le vamos a poner digi ¿le parece o no? por digitalizado ahí está y aparte con las chiquillas te tenemos un regalito para que lo disfrutes con las fran y con tus hijos muchas gracias finalmente podríamos decir que esta empresa está digitalizada nos vemos chau 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 y ahora gracias a formulario digital la información llega automáticamente a una planilla tenemos todo centralizado antes yo pasaba una tarde completa digitando los datos y ahora esto está automáticamente prácticamente no tengo que hacer nada gracias a las herramientas que nos entregó el hotel hoy en día la castellana se encuentra un paso más adelante y esto bueno obviamente es solamente el inicio que a un gran paso por recorrer ya llevamos bastante avanzado